Nunca he estado tan loco como hoy. Nunca he estado tan loco como hoy. Ha habido una explosión. Hasta ahora, tres personas han muerto. No hemos perdido nada aún. No hemos perdido nada aún. No hemos perdido nada aún. ¿Has habiado con él últimamente? ¿Has habiado con él últimamente? ¿Has habiado con él últimamente? ¿Por qué no te vienes con nosotros? ¿Por qué no te vienes con nosotros? ¿Por qué no te vienes con nosotros? No has sido reparado todavía. No se si me gusta porque nunca lo he probado. No sé si me gusta porque nunca he probado. No sé si me gusta porque nunca he probado. No sé si me gusta. No sé si me gusta. No sé si me gusta.